Yo soy Serendita Pues hola que tal amigos Ya estamos a punto de salir Todavía estamos en Coatzacoalcos Pero estamos a punto de salir rumbo a la cacahotera Ok, está en Comalcalco Vamos para Comalcalco, sale Y Checo Pérez nos va guiando Viene Juan Alemán conmigo No nos habíamos presentado Vamos a llevarles todos los detalles Es el puente que no lleva a ningún lado Y este Y pues bueno ya casi vamos a llegar a Cárdenas Es el clásico puente De que tienen que nada más Justificar una inversión Porque no te subes, bajas Y vas a dar al mismo lugar Sería bueno investigar cuántos años tiene ahí ya construido Tiene muchísimos años Desde que tengo uso de razón Que veníamos acá a Villahermosa Siempre ha existido ese puente Y no sirve para nada Y bueno ya nos vamos a mover Porque nos pasamos cerquita de los trailers Sale, bye Comalcalco fue fundada El 27 de octubre de 1827 Denominado oficialmente San Isidro de Comalcalco Es la cabecera municipal Del municipio de Comalcalco En el estado de Tabasco Como Alcalco Su economía principal es la producción de cacao a nivel nacional e internacional Sabías que el chocolate es un alimento que se elabora con azúcar, grasa y cacao Y sobre todo aquí en la Hacienda de la Luz vamos a ver Cómo se produce y cómo se elabora el cacao Desde que se cultiva y cómo se hace el chocolate ¿Sabes cuál es el origen del chocolate en México? Según cuenta la leyenda que el dios Quetzalcóatl le regaló el árbol del cacao al hombre Aquí van a conocer lo que es plantación de cacao Posteriormente la fábrica donde les darán una degustación de chocolate El museo donde elaborarán un chocolate artesanal Y terminamos en la tienda con una bebida de chocolate Las plantas de cacao es Teogroma cacao Que significa alimento de los dioses Tres variedades de cacao El cacao en sí fue domesticado por los almecas y posteriormente por los mayas Y lo dieron a conocer al mundo mediante los españoles Ok, miren, estas son las semillas Pequeñas habas cubiertas con el musílago de cacao Van a tomar una semilla de cacao y la van a chupar Si la muerden es ligeramente amarga pero no pasa nada Solamente no tiene sabor a chocolate Probando el cacao forastero Para que el chocolate quede listo Necesita un proceso de 25 días Desde que se recolecta hasta que termina su proceso de elaboración Aproximadamente es una semana lo que tarda la semilla de cacao en secarse Entonces se pasa al horno para tostarse Una vez tostada se saca y se deja que se ponga a temperatura A Pero los chocolates dulces van entre un 40 hasta un 55% de pasta de cacao 40% de pasta de cacao para considerarlo chocolate de buena calidad Menos del 40% ya no estás considerado como chocolate de buena calidad Por lo tanto hay que decir que es un chocolate muy procesado, muy industrializado Que la mayoría de los chocolates que encontramos y conocemos Solamente son harinas, sabrosantes y colorantes artificiales Ni siquiera traen cacao Las grandes empresas con 100 gramos de pasta de cacao pueden llegar a ser 10 kilos de chocolate Ya estamos saliendo de la parte donde se procesa el cacao Y donde se fabrica ahora si el chocolate Nos hemos enterado de cosas que nos dejan ahora si impresionados De que realmente el chocolate que estamos comiendo El que venden, el muy comercial Es un chocolate pura azúcar No es chocolate realmente Les vamos a platicar más de esto Más tarde les platicaremos de que se trata ese chocolate Para que un chocolate se pueda considerar chocolate amargo Necesita tener de un 70 a un 95% de pasta de cacao Del 60 a un 70% de pasta de cacao se considera un chocolate semi amargo Del 30 al 50% de pasta de cacao ya es un chocolate bastante dulce Durante nuestro recorrido nos encontramos que la hacienda La Luz Que es una cacautera Fue fundada en 1958 por el doctor Otto Walter y su esposa Chocolate Walter es una de las fábricas con mayor tradición en Tabasco Y reconocida mundialmente entre países tales como Estados Unidos, Canadá, Francia y España Un dato importante es que las semillas de cacao contienen un 54% de grasa ¿Sabías que llamar chocolate blanco en realidad no existe? Ya que el famoso chocolate blanco está compuesto por grasa vegetal, azúcar y otros componentes Pues bueno soy Serendieta Espero que te haya gustado este recorrido aquí por la hacienda La Luz Dale like, comparte Si te gusta suscríbete por favor Para que te podamos llevar más recorridos de estos Te llevemos a otros lugares a que conozcas todo nuestro hermoso México Pues un placer haber participado en esta página En este pequeño video pero con muchísimo contenido Hemos aprendido bastante acerca del chocolate Y esperen nuestros próximos videos y este mismo video en inglés Soy Serendieta, es Juan Alemán Nos vemos a la próxima